Sí, la verdad que está espectacular el poder, es prácticamente tres veces el tamaño de lo que fue el que ustedes conocieron y estaríamos inaugurando un 60-70% de la obra a fines de septiembre para comenzar a recibir delegaciones y público en general en octubre. El planetario ya está prácticamente terminado, falta la incorporación del aire acondicionado y la instalación propiamente dicha de todo el equipamiento, lo cual va a empezar a suceder a partir del 8 de agosto durante más o menos unas dos semanas se va a tardar la instalación del planetario más digamos la capacitación nuestra para el manejo del mismo, en fin, poner todo en condiciones y esa inauguración a fin de septiembre ya tendríamos el edificio bastante, ya casi terminado va a quedar la parte probablemente del salón de exposiciones que queda hacia el lado norte que se está ampliando, bueno, se amplía también ahí la terraza así que bueno, estamos muy contentos, es el único complejo completo a nivel nacional y quizás de América Latina por el hecho de que tiene dos observatorios, uno para el público en general, el otro para estudios científicos una nueva estación meteorológica que también produjo el gobierno de la provincia como toda esta obra que ustedes saben, una nueva estación meteorológica automática que vamos a tener con un centro de monitoreo ahí en el mismo CODE un poco más adelante, en la terraza que da hacia el lado sur vamos a instalar una serie de radiotelescopios en un convenio que estamos por celebrar con el VIAR, que es el Instituto Argentino de Radio Astronomía con lo cual, con esos radiotelescopios vamos a poder mejorar nuestros estudios de estrellas variables y estrellas dobles a todo esto se le suma, bueno, la energía solar, que ustedes ya vieron en los paneles que son para tomar esa energía y devolverla a la EPE, a la red con lo cual después ya descuenta el consumo propio, digamos, del complejo, ¿no? de la factura Jorge, disculpe, ¿cuánto tiempo de obra llevan ya desde que se presentó el proyecto y desde que se comenzó a trabajar? Bueno, en realidad, si vamos a hacer un poco de historia el proyecto original tendría que haber estado finalizado a fines del 2017 a principios del 2018 la obra en sí misma empezó recién en el 2018 en marzo del 2019 se abandona la empresa que la estaba haciendo hubo problemas políticos de por medio entre municipio y provincia de aquel momento bueno, no se llegaron a ciertos acuerdos la empresa abandona la obra queda abandonada hasta que se reinicia con el gobierno de la provincia actual totalmente en una obra hecha por el gobierno de la provincia a partir del 1 de septiembre del 2021 y ahora estamos ya en los tramos finales pero hay que aclarar de que fue totalmente modificado el proyecto original y hoy estamos hablando de una obra ampliamente superadora mucho más completa mucho más, digamos, mucho más grande de lo que habíamos previsto originalmente y bueno, todo eso hizo que se completizara la obra y se demorara más de lo previsto pero bueno, todo porque es para mejor, ¿no? porque el proyecto de que se fueron agregando salas, terrazas elementos, digamos que no estaban previstos originalmente Jorge, ¿y el monto de la inversión se puede calcular o han cambiado tanto los números desde aquel época? no tengo la menor idea ni la menor idea yo te puedo hablar de números astronómicos astronómicos, tal cual las meditancias en el espacio todo eso me las sé de memoria pero el tema dinerario, no no, eso le iba a preguntar la astronomía es una de las ciencias que además de tener a su gente idónea y que ha estudiado tiene un montón de gente que es aficionada que es apasionada y seguramente despierta mucho el interés pero más allá de esto de que a todos nos apasiona conocer todo lo que tiene que ver con el espacio y la inmensidad que tiene desde el punto de vista de los avances tecnológicos o de la importancia que radica la investigación para qué es útil o va a ser útil esta parte sobre todo la que está dedicada a estudiar bueno, la astronomía es la madre de la ciencia y convergen prácticamente toda la ciencia en la astronomía tenés, por empezar matemáticas tenés física tenés química tenés historia tenés, por ejemplo la astrofísica que es una rama digamos fundamental para el estudio del universo es algo realmente muy apasionante y además no te olvides que no es una materia obligatoria en las escuelas o sea, se da muy poco de astronomía en las escuelas sea primaria o secundaria todo yo siempre digo y lo hemos visto y lo hemos tenido siempre los astrónomos que es una verdadera materia pendiente ¿no? que tiene la educación no solo en la Argentina sino prácticamente en todo el mundo de no haber incorporado como una materia a la astronomía que en alguna época fue cosmografía que es una parte de la astronomía pero en realidad la astronomía general tendría que ser una materia porque hoy en día sobre todo con las redes y demás hay mucha información del universo de los descubrimientos de las misiones espaciales y lamentablemente los docentes en primer lugar no están capacitados no tienen la información debida y los chicos ansían tenerla porque quien de chico no quiere ser astronauta o ser astrónomo o tener un telescopio o conocer del universo y bueno y eso ayudaría también para ir poniendo un poco de claridad sobre los avances que hay de las pseudociencias que invaden digamos los medios con la astrología con la unilogía con un montón de tonterías digamos que eso lo único que hace es confundir y no hacer educación ni cultura Sí, es muy interesante lo que dice es cierto si tendríamos información más fidedigna nos sería muy útil a todos dos o tres preguntitas más no queremos abusar de su tiempo ¿Quién solventó todas estas obras de remodelación y cómo vamos a digamos cómo van a ser los chicos de toda la región para ir a no sé si hay turnos ya previos para ir a observar para ir a buscar una explicación para ir a desaznarnos para el común de los que nos interesa o les puede interesar quitarse todas las dudas ¿hay programas determinados de recorrido que van a hacer? por supuesto la obra esta es íntegramente financiada por el gobierno de la provincia de Santa Fe no hay otra financiación más que la del gobierno con dinero por supuesto el dinero público seguro no hay pedidos de préstamo ni nada para el dinero de todos nosotros seguro con respecto a los pedidos de turno bueno todavía ya estamos recibiendo llamados pero recién en octubre vamos a poder empezar a recibir las primeras delegaciones que van a tener que pedir turnos pero ya bien cerca de la fecha que tengamos esta preinauguración digamos vamos a tener con fecha cierta cuando vamos a empezar a abrir la puerta para recibir al público en general y a las delegaciones no solo de estudiantes o escolares sino también de los turistas claro bueno nos alegra enormemente saber esta refuncionalización sigue funcionando en el mismo para los que somos del interior sigue funcionando en el mismo lugar de siempre en la costanera santafesina no es cierto exactamente cerrado por obra pero si en el mismo lugar hay a 300 metros del faro estamos prácticamente en la mitad de la costanera el puente colgante y el quinto de chiquito está muy bien está muy bien dije el quinto porque también es un icono de la costanera nuestra visitado permanentemente por turistas por delegaciones también los escolares y demás un lugar tan típico